La cesárea no demuestra ningún tipo de beneficio cuando la carga viral es indetectable. Por otro lado, está asociada a una mayor morbilidad. En realidad decimos que las tasas de transmisión, sobre todo en los países que tienen todos los medios para poder hacerlo, está entre el 1 y el 1 y pico por ciento. Por ejemplo, en Francia la última tasa de transmisión es del 1.1%. Sabemos que son tóxicos para la mitocondria, cierta familia de medicamentos, y que esto puede traducirse en problemas neurológicos en niños. Gracias. 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 Gracias.